Bien, entonces, Aula Virtual, ¿de dónde viene? Primero, tengo que decir que el Aula Virtual es un software libre, bajo una licencia GNUGPL. El nombre de esta plataforma es Moodle, y toda la información referente al software, a la plataforma, tú la puedes encontrar en www.moodle.org. El Moodle se define como un Course Management System, es decir, es un sistema para gerenciar un curso, para gerenciar aprendizajes, porque nosotros como maestros en este mundo de las nuevas tecnologías, somos los gerentes del aprendizaje de nuestros estudiantes. La versión de Moodle que tenemos instalada en el colegio es la 1.8.3+. Ahora sí, ¿qué es el Aula Virtual? Para poder explicar qué es el Aula Virtual, tenemos que hacer un comparativo con respecto a las clases que se imparten en forma presencial y en forma virtual. Miremos un poco. En el Aula Clásica, encontramos juntos, en el mismo espacio y al mismo tiempo, a varios estudiantes bajo un horario determinado. Por ejemplo, las clases de matemáticas que se realizan de 8 de la mañana a 8.40, ¿de acuerdo? En ellas encontramos al docente, quien con su experiencia y sus capacidades, ofrece a los estudiantes una serie de actividades de aprendizaje y recursos en los cuales se sustenta. También podemos encontrar un grupo de estudiantes que se comunican entre ellos y con su profesor a través de un mensaje. Esta comunicación, o como la llamaremos desde ahora, esta interacción, sucede de forma sincrónica. ¿Qué es una interacción sincrónica? Pues aquella que sucede al mismo tiempo y en un mismo espacio, en ese mismo instante. Así, si el estudiante no llegó a clase de matemática entre 8 y 8.40 de la mañana, pues simplemente se la perdió. Y a su vez, el mensaje preparado por su profesor tampoco llegó al estudiante. Tú como yo sabemos que una clase presencial es un momento único e irrepetible. Por más que tú te esfuerces en impartir la misma clase, siempre existirá algún factor interno o externo que la hace distinta. Resumemos. En el aula clásico presencial, el profesor ofrece recursos y actividades a sus estudiantes y la interacción que se da entre el docente y el estudiante es de manera sincrónica. En el aula virtual, sucede exactamente lo mismo. El docente proporciona a sus estudiantes recursos y actividades con los cuales pretende que se llegue a un aprendizaje. La diferencia radica en que el mensaje se transmite a través de este nuevo mundo de comunicación que es la plataforma virtual. Gracias a ello, la interacción es del tipo asincrónica. Esto significa que no necesariamente todos trabajan en ese mismo instante ni en el mismo espacio de tiempo. Cada estudiante tiene la posibilidad de leer el mensaje que el profesor transmite y trabajar en las actividades y recursos que le presenta PERO a través de la plataforma. El chico se conecta a la plataforma por la tarde, por la noche o el fin de semana y la ventaja radica en que siempre encontrará el mismo mensaje, aquel mensaje que tú como docente publicaste, el recurso o la actividad planificada para alcanzar el aprendizaje. Básicamente recuerda, en educación existen tres elementos, recursos, actividades e interacción y la diferencia fundamental entre la clase presencial y el aula virtual es la interacción. Interacción sincrónica en ese instante, en ese tiempo y el mensaje es irrepetible. Interacción asincrónica en distintos tiempos, en distintos espacios y el mensaje se repite porque es un recurso que se lo observa en red, que se lo observa cuando estamos conectados. Comparemos con más detalle las dos aulas. En la clase presencial dependemos del tiempo, del lugar, de la situación. Si seguimos con el ejemplo anterior, en la clase de matemáticas que se dicta de 8 a 8 y 40 y que se la impartió en forma hipotética el martes anterior, la clase presencial depende muchísimo de las habilidades de comunicación que tenga el profesor. Y a pesar del sinnúmero de títulos universitarios que posea, si sus habilidades de comunicación no son buenas, hombre, el mensaje no llegará a sus estudiantes y por tanto no se habrá gestado un aprendizaje significativo. Además, se trabaja sobre lo que son inteligencias, ¿no es cierto? Si tenemos un grupo pequeño o un gran grupo de estudiantes, como es nuestro caso, reconocemos que no todos aprenden de la misma manera. Y el trabajo del docente es arduo en la preparación de recursos y actividades para lograr que se gestione el aprendizaje. Bien, en la clase virtual la preparación del material es absolutamente diferente. Para la clase presencial estamos acostumbrados a seleccionar libros de textos, fuentes de consultas y sumadas a nuestra experiencia docente preparamos un plan de clase con estrategias metodológicas que motiven a nuestros estudiantes. ¿De acuerdo? Pero el material para una clase virtual, además de lo dicho, se apoya en algunas herramientas informáticas como los procesadores de texto, las hojas electrónicas, presentadores, programas de gráficos, editores de video o fotografía. Esto no significa digitalizar los contenidos que tenemos en la parte presencial y colgarlos en el internet. No, negado. La idea es motivar al estudiante para que descubra su propio aprendizaje a través de actividades de refuerzo, de reflexión, que produzcan un verdadero razonamiento. Con el aula virtual esta interacción es más integral y más integradora con los chicos. Es decir, hay un proceso de pensamiento por detrás, porque para escribir o contestar a las actividades propuestas por el docente, el estudiante posee el tiempo necesario para reflexionar y de ahí publicarlas con seguridad en la plataforma. Esta publicación a su vez la puede leer todo el mundo y lo puede hacer una y mil veces hasta entenderlo a cabalidad sin restricciones de tiempo. En el aula virtual los recursos, las actividades, las interacciones, los mensajes que tú como profesor envías a tus estudiantes están ahí. El estudiante solo tiene que conectarse a la plataforma y podrá volver a interactuar con tu clase, con tu recurso, con la actividad que tú le propones. El aula virtual aplica tecnologías de información y comunicación, esto que para nosotros constituye algo nuevo, y lo digo entre comillas, ya que nosotros somos inmigrantes tecnológicos, a diferencia de nuestros estudiantes que nacieron con estas tecnologías. Porque cuando éramos pequeños, pocos de nosotros, o me atrevería a decir que ninguno, tuvo la posibilidad de aprender con una presentación, con un video, con una fotografía. También, herramientas que en la actualidad ayudan a gestar nuevos aprendizajes de los estudiantes. Entonces, ¿por dónde van las cosas ahora? Hoy, el profesor, gracias al aula virtual, a través de su computador de su ordenador, gestiona todo lo que son recursos de actividades. Los envía a la plataforma, al sistema del aula virtual. Y los estudiantes, sin presión de tiempo o de espacio, interactúan y aprenden de forma más significativa que en la parte presencial. Para finalizar esta introducción, vale aclarar que el aula virtual no es un repositorio de información. Las actividades no se cuelgan en el aula virtual para que el estudiante decida cuándo los observo las lee. El aula virtual es una herramienta que facilita el aprendizaje de forma más significativa que lo que generalmente logramos en forma presencial. Por esto, te animo a que continúes con el curso, a tu propio ritmo, a tu propio tiempo, para que descubras lo maravilloso del mundo del aula virtual. Y como siempre lo he dicho, en el Centro de Apoyo Pedagógico estamos prestos para atender a cualquiera de tus dudas y a cualquiera de tus necesidades educativas. Adelante, amigo. Adelante. Muy bien. Hemos visto ya lo que es el aula virtual, para qué sirve el aula virtual y los tres momentos específicos que ella te permite. Recursos, actividades e interacción. No pierdas de vista que la interacción que se da en el aula virtual es una interacción del tipo asincrónica. Muy bien. ¿Cómo está dividido entonces este material audiovisual? Tenemos una parte de lo que son recursos y otra parte de lo que son actividades. Tú vas a poder escoger qué recurso quieres ver, qué recurso quieres estudiar, qué actividad quieres configurar. Te sugiero que sea en orden secuencial. Primero vamos con recursos, los cuales no son calificados, y luego vamos con actividades, las cuales sí otorgan una calificación al estudiante. Una vez que tú veas la pastilla, las cuales tienen una duración de aproximadamente cinco minutos cada una, te recomiendo que ya pases al computador y empieces a trabajar sobre ya tu curso. Pensemos que un trabajo de una hora por día, en un recurso, en una actividad, pues iría bastante bien. Entonces te animo, compañero, a que nos aventuremos a este mundo del aula virtual, a las nuevas tecnologías de lo que es información y comunicación aplicado hacia lo que es educación.